Estas son las jugadas de la semana de Fefi. ¡Hola! Y ahí, queridos amigos, jugadas de la semana 69, sigue acerca el fin del año. Sí, bueno señoras y señores, hoy jugadas de la semana, 5 nuevas jugadas, después de la última fecha del torneo, así que, por favor, dale su me gusta, compartí el video, arrancamos muy bien ya, y bueno, les dejo con las jugadas y un ratito estoy de vuelta. ¡Wow! Número 1 Número 2 Un momentito, bueno, ya les dije, deje su me gusta, compartí el video, soy re molesto con eso, porque es la única forma de saber si vos estás gustando de este programa, y así podemos seguir haciendo el año que viene, traer más novedades, más cosas. Pero, un aviso muy importante, al final de este video vuelvo con un recado sobre el último jugadas de la semana de 2017. Un jugadas de la semana especial. Seguimos con las jugadas del 69. Número 3 ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! Mirá, 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 mirá! ¡Qué lindo! Número 4 Número 4 Número 4 ¡Woo! Número 4 Número 5 ¡Woo! ¡Felicitaciones Juan y Valle de Parque Chas categoría 2005! ¡Fue el ganador del episodio 68! ¡Muchos, muchos votaron! ¡Fue un golazo! ¡Felicitaciones! ¡Te espero acá con tu Kid Sial! Suscribite a nuestro canal, dale me gusta al video y compartilo en tus redes sociales. ¡El más votado gana un Kid Sial! ¡Felicitaciones! Bueno, un cierre distinto, obviamente, porque vamos a tener el juez de la semana número 70. Sí, el número 70 va a salir y necesito que todos voten. Vote mucho, vote mucho. Serán 10, 10 jugadas. Estas 10 jugadas, el más votado, obviamente, va a ganar una pelota. Sí, una pelota penalti de Navidad, edición especial de fin del año. Así que, mandá tus goles. Si todavía no participaste, es tu chance ahora. Y si ya participaste, no pasa nada. Mándamelo. Yo voy a elegir 10 goles, 10 jugadas, pueden ser atajadas, amagues, lo que sea. Lo que tengas filmado, mándame. Voy a elegir 10. Los 10 mejores para mí. Después, todos corran a votar, y votar, y votar, y votar. Dale. Y el ganador va a ganar la pelota. Y, bueno, espero a todos ustedes la próxima semana con este Top 10. Es así que envíenme sus videos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Envía tu video y participá. webmaster.fefi.com.ar Hasta el próximo episodio con nuevas jugadas. Y el jugador Sialf más votado de esta semana. ¡Hasta pronto!